La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros Celebramos la Santa Misa en este miércoles de la semana 32ª del Tiempo Ordinario Hoy hacemos memoria de San Alberto Magno Alberto Magno nace en Alemania cerca del Danubio hacia 1206 Es hijo de familia noble, militar, tiene un castillo y se preocupan de que el hijo reciba la debida formación De hecho irá a estudiar en la Escuela de las Artes y de las Letras de la Catedral Él poco a poco abrazará también la orden de predicadores Y Santo Domingo un día le animará a que viva intensamente el carisma dominico desde también la enseñanza Estudiará filosofía y teología y lo hará en las universidades prestigiosas de entonces Como Colonia, Padua o París También aquí será profesor Entre sus alumnos tiene a alguien que será una gran antorcha también como Domingo y como él en la humanidad Que fue Tomás de Aquino Alberto Magno decía de Tomás de Aquino cuando los compañeros decían que era muy callado Le llamaba el buey mudo En alusión a que no hablaba sino que contemplaba, oraba y reflexionaba y decía Pero el día que muja, en alusión a los escritos y a lo que proféticamente veía en él Sus mugidos se oirán por todo el mundo Alberto Magno con su sencillez y su amor a la Virgen Fue también designado obispo de Ratisbona Fortaleció a los sacerdotes, fortaleció a los fieles laicos Fortaleció a todas las comunidades y luchó por la paz Así muere en este aroma de santidad Y hoy le ponemos como intercesor en estos misterios Donde damos la bienvenida a los que estáis aquí, los que nos veis a través de Trece Y como siempre comenzamos, guardando silencio y pidiendo perdón Porque somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso rogo a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oh Dios que has hecho grande al Obispo San Alberto Magno Al conciliar la sabiduría humana con la fe divina Concédenos a aceptar de tal modo el magisterio de su doctrina Que a través del progreso de las ciencias Lleguemos a conocerte y amarte más profundamente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios Lectura del libro de la sabiduría Escuchad, reyes, y entended Aprended, gobernantes de los confines de la tierra Prestad atención los que domináis multitudes Y os sentís orgullosos de tener muchos súbditos El poder os viene del Señor Y la soberanía del Altísimo Él examinará vuestras acciones Y sondeará vuestras intenciones Porque siendo ministros de su reino No gobernasteis rectamente Ni guardasteis la ley Ni actuasteis según la voluntad de Dios Terrible y repentino caerá sobre vosotros Porque un juicio implacable Espera a los grandes A los más pequeños se les perdona por piedad Pero los poderosos serán examinados con rigor El Dios de todo no teme a nadie Ni lo intimida la grandeza Pues Él hizo al pequeño y al grande Y de todos cuida por igual Pero a los poderosos les espera un control riguroso A vosotros, soberanos, dirijo mis palabras Para que aprendáis sabiduría y no pequéis Los que cumplen santamente las leyes divinas Serán santificados Y los que se instruyen en ellas Encontrarán en ellas su defensa Así pues, desead mis palabras Anheladlas y recibiréis instrucción Palabra de Dios Te alabamos, Señor Levántate, oh Dios, y juzga la tierra Levántate, oh Dios, y juzga la tierra Proteged al desvalido y al huérfano Haced justicia al humilde y al necesitado Defended al pobre y al indigente Sacándolos de las manos del culpable Levántate, oh Dios, y juzga la tierra Yo declaro Aunque seáis dioses e hijos del Altísimo Todos Moriréis como cualquier hombre Caeréis príncipes como uno de tantos Y juzga la tierra Aleluya 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 Dar gracias en toda ocasión Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús Respecto de vosotros Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Una vez yendo Jesús camino de Jerusalén Pasaba entre Samaría y Galilea Cuando iba a entrar en una ciudad Vinieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos Y a gritos le decían Jesús Maestro ten compasión de nosotros Al verlos les dijo Y da presentaros a los sacerdotes Y sucedió que mientras iban de camino Quedaron limpios Uno de ellos Viendo que estaba curado Se volvió alabando a Dios a grandes gritos Y se postró a los pies de Jesús Rostro en tierra Dándole gracias Este era un samaritán Jesús Tomó la palabra y dijo No han quedado limpios los diez Los otros nueve ¿Dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios Más que este extranjero? Y le dijo Levántate Vete Tu fe Te ha salvado Palabra del Señor Nos sentamos un instante Sabéis una de las cosas más importantes de San Alberto Magno Es que entiende lo que es profundizar en Dios Que es la fuente de la sabiduría Acude a Dios Apela a Dios Reza a Dios Ora a Dios Investiga cómo es Dios Porque está interesado También aquellos leprosos están interesados Pero los otros nueve son unos aprovechados e interesados Que lo único que quieren es Cúrame Y ya está Ahora yo me planteo Cada día cuando vienes aquí a la iglesia ¿Qué haces? ¿Vienes a encontrarte de verdad con Dios? ¿Vienes a vivir a Dios? ¿Vienes a profundizar en Dios? ¿Estás dispuesto a acoger a Dios? ¿O lo único que te interesa es Que Dios me haga lo que le pido Y ya está Fíjate el Señor hoy cuando estamos en el Evangelio Está diciendo con otras palabras Que de bien nacidos es el ser agradecidos Claro, es eso Es eso Hoy por qué le das gracias a Dios ¿Te acuerdas de aquella canción que dice Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor Cuántas cosas buenas, ¿verdad? María siempre alaba a Dios Porque Dios siempre mira su humildad Y quiere decir que constantemente Él está haciendo obras grandes Piensa hoy cuántas obras buenas Hace Dios para ti y por ti Piensa en Dios fuente de la sabiduría Que se ha hecho hombre Que se ha hecho carne Que ha venido a tu vida Que te quiere curar Que te quiere sanar Y como dice también al principio del Evangelio Según San Lucas El Espíritu del Señor está sobre mí Porque Él me ha ungido Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres Para curar a los ciegos Para dar el consuelo a los afligidos Para dar la liberación a los cautivos por el pecado Y para proclamar el tiempo de gracia Aquel samaritano sabía lo que era el tiempo de gracia Tú y yo lo sabemos ¿Cuántas gracias te da Dios cada día? ¿Cuántos dones te da Dios cada día? ¿Cuánto bien te hace Dios cada día? ¿Y qué haces? ¿Se lo agradeces por lo menos? ¿Te das cuenta de que Él te lo ha hecho por tu bien? ¿Te das cuenta de que Dios siempre cuida de ti? ¿Que siempre vela por ti? Siempre, siempre, en todo momento vela a Dios por ti En todo momento se preocupa a Dios de ti ¿Lo piensas? ¿Te das cuenta? Oye, que en el Antiguo Testamento decían los judíos Que es que he bajado al Señor y que Dios ya no se acuerda de mí Pues mira, Dios que te ha venido a redimir Se acuerda siempre de ti Se acuerda en todo momento de ti Te quiere en todo momento Oye, vela siempre por ti Cuida de ti cuando duermes Estás siempre vigilando Y al mismo tiempo Cuando tienes el tránsito hacia Él en la muerte No te abandona Vigila más para que tengas un fuerte abrazo Y un gran abrazo con Él Dios nunca te deja Dios siempre está a tu lado Dios siempre te acompaña Dios siempre te ayuda Dios siempre te sirve Te sirve porque es servidor tuyo Porque Él no ha venido a ser servido Sino a servir Y a dar la vida en rescate por todos ¿Te das cuenta de todo esto? ¿Eres capaz de agradecérselo? Fíjate que curioso Aquellos hombres Todos habían ido Pero solamente vuelve uno Y encima un samaritano Que era alguien que no tenía que ver nada con los judíos Porque no se entendía a los judíos con los samaritanos ¿Será imposible de que muchas veces Como dice el Señor que lo es Aquellos que menos te esperen Llegarán antes que ti al reino de los cielos? ¿Será posible que a lo mejor Muchos de los que tú tienes por alejados de Dios Si oyen la fe y oyen la vida Y oyen el testimonio Se acercan antes que tú a la fe? Y tú que siempre has estado con Dios Y que a lo mejor eres como el hermano mayor del hijo pródigo Que el Señor te tiene que decir Hijo, tú siempre has estado conmigo Y todo lo tuyo es mío Pero aún así Tu vida deja mucho que desear Como es mi vida Mi vida es gratitud Mira, ahora estamos viviendo y celebrando la celebración eucarística Que se eucaricea esa acción de gracias Porque para Dios todo es gracias Todo es gratitud Gracias siempre por todo a Dios Gracias siempre por su amor Por su ternura Por su misericordia Porque no te deja Dios nunca te abandona Dios nunca te deja tirado Dios es un Padre Que ha enviado a su Hijo para que sea el hermano Y nos perceda a todos A todos los santos Para que ayude y tienda la mano misericordiosa Con su Madre y con nuestra Madre A todos los difuntos Ahí está Dios Ahí está su amor Ahí está su misericordia ¿Cómo lo vives hoy? ¿Cómo lo vivimos hoy? ¿Te das cuenta de que todo momento es un don de Dios? Como decíamos antes Cuando te levantas Tienes un día nuevo Dale gracias a Dios Cuando sigues avanzando Puedes tener un desayuno Puedes tener una realidad de un trabajo O un tiempo de ocio y de esparcimiento Si estás jubilado O si eres pequeño Todo eso para darle gracias a Dios ¿Te acuerdas siempre de dar gracias a Dios? ¿Te acuerdas siempre cada día cuando sales de Santihuarte? ¿Te acuerdas cada día cuando estás comiendo de bendecir la mesa? ¿Te acuerdas de estos pequeños detalles que suponen decir Gracias siempre Señor por todo? Por todos los dones que me das Incluso por aquellos Que no me doy cuenta y que también son fruto de tu amor ¿Te das cuenta? Vive hoy a Dios Vive desde Dios Ama a Dios Dios vigila por ti Como hacía también por aquellas doncellas del Evangelio del domingo pasado Algunas tenían las lámparas a punto Otras no Tú ten tu fe a punto Que Dios tiene a punto todo en tu vida Y te va preparando para el camino hacia él En el camino de la perfección Tenlo todo a punto Dale gracias a Dios Da siempre gloria a Dios Con tu fe, con tu esperanza y con tu amor Vamos ya a continuar con la celebración Y le vamos a pedir al Señor Por intercesión de la Virgen y San José Y hoy también de San Alberto Magno Que profundicemos en él que es la sabiduría San Alberto profundizó no solo para estudiar y escribir Sino también para vivirle Con la ayuda de la madre Pues vamos a pedirle a la Sagrada Sanidad Que profundicemos en este amor de Dios Fuente de la sabiduría Y que esa fuente emane en nuestras vidas Para que como el ciervo sediento Corramos hacia esas aguas Y nos llenemos de su amor Y seamos siempre agradecidos Porque Dios no cese de hacer obras grandes con nosotros Y tenemos que estar alegres Como el mejor testimonio también para los demás De pie Con la confianza de hijos Que suscita en nuestro corazón El Espíritu de Cristo Le vemos la oración común a Dios Padre Misericordioso Para que la Iglesia sea siempre más comunidad de fe De oración y de caridad Oremos al Señor Te rogamos, óyenos Para que no falten nunca hombres y mujeres disponibles Para acoger la llamada de Dios Y ponerse al servicio de los hermanos Oremos al Señor Te rogamos, óyenos Para que los violentos dejen de caer las armas Y todas las naciones de la tierra Sean lugares de convivencia pacífica y cordial Roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Para que el Espíritu del Señor Conceda salud a los enfermos Consuelo a los tristes Esperanza y paz a todo el mundo Oremos al Señor Te rogamos, óyenos Y como cada día en silencio Añadimos desde el interior del corazón Aquello que más necesitemos Siempre con confianza Por todo ello también Roguemos al Señor Señor Dios nuestro Que nos has enviado a tu Hijo Tu palabra como luz del mundo Por intercesión de San Alberto Magno Escucha las súplicas de tus fieles Que quieren permanecer a la escucha de tu Hijo Que vive y reina por los siglos de los siglos Nos sentamos Bendito sea Señor Dios del universo Por este panfrito de la tierra Y del trabajo del mundo Que lo vivimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Padre y de Dios Bendito sea Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que lo vivimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Chao Hasta все Bendito sea Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad Señor las ofrendas que presentamos en este santo altar en la fiesta de San Alberto Magno para que glorifiquen tu nombre y nos obtengan el perdón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar y la fiesta de San Alberto Magno, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares. Y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy te encomendamos de forma especial a Consuelo, los difuntos de la familia Cristo y familia Arteaga, Nacho y familiares difuntos, Nelly, Josefa, José, hija Cinta. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos. A contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José los Apóstoles. San Alberto Magno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos. Por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que hoy se reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo intercambiad un gesto de paz. Amén. 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 la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonar. El Señor llevado a la muerte, viendo Jesús su hora llegar, manifestó su amor a los hombres, como no hay tierra, nadie jamás. Cuerpo bendito que se reparte, para sanarnos, tú le devuelves al nombre la paz. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora llegar, manifestó su amor a los hombres, como no hay tierra, nadie jamás. El que se precie de ser mi amigo, siga mi ejemplo, viva mi amor. Salgo al encuentro de mis hermanos, dando la vida lo mismo que yo. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora llegar, manifestó su amor a los hombres, como no hay tierra, nadie jamás. Oremos. Alimentados por estos sacramentos, te pedimos humildemente, Señor, que ejemplo de San Alberto Magno, nos esforcemos en proclamar lo que él creyó y en poner en práctica lo que enseñó. Por Jesucristo nuestro, Señor, simplemente una advertencia, es que hoy a las 19 horas hay cineforum, proyectándose la película La Marquesa de O, dirige el coloquio Don Eduardo Torres Dulce, en el Salón San Juan Pablo II, recordado, y cineforum a partir de las 19 horas. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros. Pues que vivamos intensamente ese amor de Dios, y hoy por exigencias de programación no hay adoración, mañana sí que habrá, con lo cual siempre nos unimos al Señor dándole gracias, pidiéndole por todos, por todas nuestras necesidades, y que Él siempre nos ayude. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias. 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 Gracias.